Cuando frío está jugadas, no hay no queda santo por quien rogar Tus sueños se caen y en quien confiabas la espalda te da y te deja ahogar Quiero ocultar la verdad y protegerte más Con esta bestia acá no hay mucho que intentar Sea quien llegues a ser, codicia es nuestro ser Este es mi reino, ven, este es mi reino, ven Si sientes mi calor, miren mis ojos Mis demonios ahí están, mis demonios ahí están No te acerques más, la oscuridad en mi hay Mis demonios ahí están, mis demonios ahí están Tu tumba abrirán, otros hablarán Ocultos tras sus máscaras de bondad No te quiero angustiar, más me ata mi maldad Aunque luche por ti, la verdad es así No importa lo que hagas, codicia aún serás Este es mi reino, ven, este es mi reino, ven Si sientes mi calor, miren mis ojos Mis demonios ahí están, mis demonios ahí están No te acerques más, la oscuridad en mi hay Mis demonios ahí están, mis demonios ahí están Dicen que es por tu actuar, yo creo que es fe y ya Tejido en mi alma está, debo dejarte ya Tus ojos veo brillar, su luz quiero salvar Yo no puedo escapar, sin que me guíe acá Si sientes mi calor, miren mis ojos Mis demonios ahí están, mis demonios ahí están No te acerques más, la oscuridad en mi hay Mis demonios ahí están, mis demonios ahí están